No estoy de acuerdo con esta medida, pero ¿por qué? Porque si quieren proteger a los niños de la violencia, de la sangre que se ve en la rueda, oiga, en las películas, en los videos, en la tele, hay mucha más violencia. Niños y padres de familia se manifestaron a las afueras de la Plaza de Toros de Ixcupil, en el marco de la feria en honor a la Virgen de la Candelaria, luego que las autoridades de medio ambiente y derechos humanos prohibieron la entrada a menores de edad. Para mí esto es cultura y es lo que quiero inculcar a mis hijos y a mis hijos, que la cultura es de generación en generación. Los habitantes señalaron que estas actividades son parte de su cultura y tradición. Minutos después los menores lograron ingresar apoyados por sus padres y los mismos toreros, en tanto que las autoridades se retiraron del lugar para evitar algún enfrentamiento con la población. Con imágenes e información de Araceli Rodríguez, Telemar Noticias. Gracias por ver el video.